Tan fatal Mi droga no es la adrenalina Me he metido tanto que no sube la pastilla Mi droga no es el amor Una vez me eché un novio y fue lo peor Mi droga no es la vida Estoy tan aburrida que me suicidaría Mi droga no es la amistad Mis amigos gilipollas me can fatal Mi droga no es la adrenalina Me he metido tanto que no sube la pastilla Mi droga no es el deporte Me he hecho un esguince No hay quien me soporte Mi droga no es el sexo Voy yo como una muerta No pongo nada tieso Mi droga no es la familia Me han desheredado por ser una gorrina Mi droga no es la pasión No le pongo gana a nada Me aburro un montón Mi droga es la droga 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 Que si tengo Gracias por ver el video.